Se le subió la presión al rey de alto marco, el de alto blanco. Pero alguien puso desde su cuenta, desde su cuenta, porque tengo los comentarios en Facebook, de que mi familia son vividoras y que usted me pasa por los huevos. No es mi página, lo que te mandan, no es mi página, yo no te la mandé. ¿Le acabo de enseñar de la página de él o no? ¿De la página de él? Yo tengo los mensajes que te mandé aquí, yo te puedo enseñar. No, 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 alguien le puso un comentario a usted y usted dijo, desde su cuenta o usted o alguien en los comentarios. ¿Le enseñó el comentario? Es de su cuenta o no. ¿Para qué mientes, cabrón? ¿Por qué tienes que mentir? Si ahí están los comentarios, güey, están en tu página. Tú eres el único que manejas tu página, güey, porque no confías ni en tu propia sombra, cabrón. No vengas con mamadas y mentiras, güey. ¿Por qué no tienes los suficientes huevos para aceptar lo que haces, cabrón? Eres un cobarde. Y luego, ahí andas, sales con seguridad, porque el miedo no anda en burro, güey.